Cada día que pasa crece esta locura El ungüento de tus labios es mi cura Tú me domas con el circo de tus besos Y milito en la frontera de tus huesos Es mejor vivir un día contigo Que vivir mil años sin tu abrigo Es por eso que hoy te pido Que me des tu cariño para yo quedarme Un minuto me basta vida para enamorarte Que me des tu cariño como el mar en las olas Como luna en la noche vida que se entrega toda Escalar el cielo abierto de tu boca Y orbitar en tus galaxias se me antoja Hoy es mejor vivir un día contigo Que vivir mil años sin tu abrigo Y es por eso que hoy te pido Que me des tu cariño para yo quedarme Un minuto me basta vida para enamorarte Que me des tu cariño como el mar en las olas Como luna en la noche vida que se entrega toda Que me des tu cariño como el mar en las olas Que me des tu cariño como el mar en las olas